de los ciudadanos. Es jueves de Luis Guartman, aquí en Saludo con mucho gusto. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Paco, ¿cómo estás? Y Paco, en verdad hay muchas cosas que nos preocupan a las y los ciudadanos en este momento. Y sabemos, bueno, una de las principales es la salud, pero no es la única. También está el empleo, la seguridad, nuestro hogar, el bienestar general de nuestras familias. Y mira, más allá de lo que compartimos en redes o por mensajes, de lo que vemos, de lo que escuchamos o de lo que leemos en las noticias, en verdad tenemos necesidades muy específicas en nuestro día a día que nos deben impulsar, Paco, a pasar de la protesta a la propuesta y a la acción cuando nos corresponde, ¿no? Y como siempre, querido Paco, vamos con el remedio y con el trapito. Y mira, lo primero, dediquemos tiempo a nuestra comunidad, porque los cambios verdaderos se dan en la sociedad. Y es en este, en nuestro primer entorno, en donde podemos hacer una diferencia. Porque todos sabemos que hay cosas que podemos mejorar en el edificio, en la calle, en el vecindario, ¿no? Y todos sabemos también que los problemas que nos afectan más comienzan a ir. Entonces, participemos, participemos en conjunto, siempre en una misma dirección y estemos bien organizados para que también las autoridades inmediatas nos ayuden a reparar, rehabilitar lo que falte en nuestras calles y nuestras colonias. Lo segundo, Paco, la denuncia. Y esa es la gran diferencia entre quejarnos y actuar. Y más cuando somos mayoría, entonces la denuncia es mucho más eficaz. Y hay que hacerla por todos los medios, siempre también por los que también nos permite la ley. Porque, Paco, quedarnos callados no es opción y bien se dice que el que calla, otorga. Tercero, Paco, construir y generar confianza en todos los entornos en los que convivimos. Porque, mira, la pandemia nos ha conectado virtualmente a miles de kilómetros. Pero también nos ha alejado y nos ha aislado del vecino que vive en frente y del que vive al lado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos, hablar, conocernos. Y eso es lo que permite que en verdad se generen relaciones de confianza que son indispensables para vivir en paz y para vivir con tranquilidad. Y aquí, Paco, tenemos que incluir la confianza hacia buenas autoridades e instituciones. Y finalmente, estemos bien informados. Vivimos en la época de la comunicación y del intercambio instantáneo de datos. Pero eso, Paco, no hace que estemos mejor informados, que estemos al tanto de lo que realmente ocurre. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Verificar, buscar información adicional, y por favor, no compartamos nada que no venga de una fuente acreditada y confiable. Porque este es un océano de datos en donde nos podemos ahogar y fácilmente provocar y provocarnos situaciones de incertidumbre. Y mira, con estas cuatro sugerencias y haciendo lo que nos toca, llevemos estas pequeñas acciones que resuelven grandes problemas, querido Paco. ¿Qué opinas tú? Luis, mira, retomo lo que dices de la cultura de la denuncia, que creo que debe ser muy importante que no nos volvamos activistas de las redes sociales. Si hay una posibilidad de denunciar con todos los medios legales para que esa denuncia sea verdaderamente efectiva, hay que hacerlo. Así es, y de veras, unidos, juntos, es la única manera para salir adelante, y en verdad, tenemos muchas preocupaciones, y es como tenemos que estar haciendo para sacar adelante las cosas. Querido Luis, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Paco, un gran día para todos. Igualmente.